Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, dijo que se encuentran vigilantes ante las inundaciones registradas en Prinzapolca. Bastante humedad tenemos en observación los ríos como cabe, como debemos hacer allá en las minas, Costa Caribe, región autónoma, Costa Caribe Norte, estamos observando el río Prinzapolca que tiene, le falta poco, ya está casi en situación de desborde, pero gracias a Dios ahí están los compañeros del doctor González, desde aquí en comunicación con ellos, está nuestro ejército, nuestra policía, nuestras alcaldías, el pueblo presidente pendiente y sobre todo cuidándonos. Según medios locales, han reportado este martes el desborde del río Prinzapolca debido a las recientes lluvias caídas en el país. Las aguas han afectado los barrios Punta Caliente, Calle Central y Punta Fría, de la cabecera municipal a La Vicamba, en la Costa Caribe Norte del país. Los datos oficiales preliminares contabilizan 123 familias afectadas y 78 viviendas en dicha localidad y las lluvias podrían continuar debido al paso de una nueva onda tropical en nuestro territorio. Esperamos estas condiciones de posibilidades de lluvia en horas de la mañana en la zona del Caribe hacia la zona central con bastante intensidad de lluvia con tormenta eléctrica en el Triángulo Minero buscando hacia Río Blanco. Y en horas de la tarde, en horas de la noche, mantenemos de la zona central hacia la zona del Pacífico posibilidades de lluvia con algunas tormentas eléctricas que se puedan estar originando con el paso de esta onda tropical. Para el día miércoles, pues mantenemos esta baja circulación de esta onda tropical sobre el Pacífico, seguimos manteniendo un sistema de baja presión en la zona sureste de Panamá, otra onda tropical sigue circulando de la del Caribe Central hacia el Caribe Centroamérica con dirección hacia el noreste y otra onda tropical sigue circulando de la zona del Atlántico hacia las entidades menores. Para el día miércoles, mantenemos algunas lluvias ligeras a moderadas desde la zona del Caribe hacia la zona central en horas de la mañana en el mediodía y del mediodía de la zona central hacia la zona del Pacífico en horas de la noche posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.